Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿se viene el agua? Se viene, todavía falta, recién las lluvias más importantes serían a partir de esta noche, pero ya durante el día seguramente algunas lluvias vamos a tener. Se viene el agua y el viento, ¿no? Correcto, eso es lo que hay que tener en cuenta. Usted ya lo venía adelantando desde la semana pasada, el tema del viento, ¿no? Sí, exactamente, se mantienen las condiciones previstas, la formación de esta perturbación, de este sistema de baja presión que va a estar afectando gran parte de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en su porción este, sudeste y noreste, debido justamente a la posición donde se va a ubicar ese sistema y se va a empezar a profundizar, ¿qué quiere decir esto? Esto que va a ir descendiendo la presión en su centro, eso va a hacer que se genere una gran diferencia de presión y genere el incremento de los vientos, además de, bueno, de las condiciones de mal tiempo que originan normalmente estos sistemas, ¿no? Bueno, ya a partir de hoy a la tarde va a empezar a incrementarse más el viento, pero bueno, ya por lo menos lo más intenso va a ser durante el día de mañana, sobre todo las ráfagas máximas seguramente van a estar entre últimas horas de la tarde, primeras horas de la noche de mañana, y podrían alcanzar incluso superar las ráfagas por lo menos hasta los 80 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, así que para tener en cuenta, y desde ya también con mal tiempo, con muy lluvioso mañana, y el día jueves de a poco va a empezar a ir ya ese sistema, se va a empezar a ir retirando hacia el este, hacia el océano, se va a internar en el océano, van a empezar a disminuir los vientos, y las condiciones, digamos, de ser tan malas van a ir empezando a mejorar, pero todavía el jueves seguramente con el cielo cubierto, con algunas precipitaciones, y después paulatinamente va a haber un leve mejoramiento, y digo leve porque después para el fin de semana nuevamente, bueno, ya veníamos siguiéndolo, sobre todo justamente por este fin de semana, y realmente no da buenas condiciones para todo el fin de semana, incluso podría haber sobre todo en horas de la tarde algunas lluvias el sábado, y luego el domingo, ¿no? Así que eso para tener en cuenta, venimos siguiendo la evolución ya desde hace algunos días, y hoy nos está indicando que en general va a haber condiciones de mal tiempo durante los dos días del fin de semana, ¿no? No muchas lluvias, no muy intensas, pero sí con cielos cubiertos, y con algunas precipitaciones. Perfecto, entonces, para ir teniéndolo en cuenta, y esto evidentemente lo vamos a ir profundizando a medida que nos vamos acercando a la fecha, como decimos habitualmente, ¿no? Sí, exactamente. Por lo pronto ahora, digamos, lo que hay que tener en cuenta, va a ser justamente sobre todo el día de mañana, por el tema de las condiciones severas y adversas que va a dar este fenómeno, así que a estar atentos y precavidos, ¿no? Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias por el informe, y por supuesto lo vamos a estar molestando mañana nuevamente a esta hora aproximadamente. Muchas gracias. Bueno, mañana estaremos nuevamente actualizando todo esto. Muchísimas gracias, Gustavo Schoppo, con toda la información de meteorología, información que podemos profundizar a través del contacto directo con Nimbus. Nimbus, pronósticos meteorológicos personalizados para todo tipo de actividades, heladas, heladas tempranas y tardías, precipitaciones, temperaturas extremas, pronósticos extendidos, más de 20 años trabajando para productos de cultivos, ganadería, sociedades rurales y cooperativas agrícolas. Usted recibe un email personalizado con toda la información, pudiendo hacer consultas telefónicas cuando su trabajo lo requiera.